Música Yo no veo la historia como foto, la veo como proceso Hay un devenir constante hacia la izquierda y hacia la derecha Y lo que vale, creo, es descubrir las cosas esenciales Música Para no hacer de mí con un pedazo Para mezclarme entre únicos y impares Para cederme un lugar en su parnazo Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierdan Me vienen a convidar a indefinirme Entiendo que me tengo que dirigir a jóvenes universitarios Primordialmente Mi generación pensó que nacionalizando los medios de producción Y mejorando la distribución Teníamos un hombre nuevo Grave error Si no cambia la cultura No cambia nada La mesa está atendida Para que la sociedad frívola Los trague Y los transforme en consumidores En pagadores de cuentas En compradores de felicidad En cuotas Eso es lo que quiere la sociedad de mercado Transformarnos Nuestro tiempo de vida En una mercadería Porque esta lucha no es Solo por democracia Esta lucha es por otra civilización Porque es la lucha Por liberar a los oprimidos Pero en el fondo por liberar a los opresores Por una humanidad mejor Porque la vida es un milagro El estar vivo es el bien superior Que puede existir arriba de la tierra Muchachos Ustedes pueden vivir porque nacieron Y en eso son igual a un perro O un gato O una lechuga La diferencia Que ustedes les pueden dar Un rumbo A su existencia Ustedes son de la civilización de internet Porque pertenecen a otro tiempo La democracia de ustedes Aspira a ser infinitamente Mucho más desarrollada Que la débil democracia representativa Que nosotros hemos padecido La democracia del futuro Tiene hoy herramientas formidables Que van a hacer temblar Todas las instituciones Porque el advenimiento De la informática Con los métodos Contemporáneos De comunicación Hace pensar Que es posible Un grado De participación Que la humanidad Nunca tuvo La democracia de ustedes Ya no tendrá esos límites Porque será digital Tendrá otros códigos Otros lenguajes En nombre de los jóvenes De América Sumen a todo eso La lucha Por una cultura Contestataria Liberadora Y distinta Que coloque como centro La vida humana La felicidad El derecho a la felicidad Arriba de la tierra Ningún valor Vale más que eso Gracias Y con ustedes Hasta siempre Caminando Caminando Fui lo que fui Allí adiós Que será Dificio Yo me muero Como viví 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 Gracias por ver el video.